... Con acceder a esas carreras... Me pareció a mí una situación bastante temeraria de parte de Ortega y la Cancillería romper relaciones con China-Taiwán. Dejar manosear por una boveja desprestigiada. Mil, mil doscientos millones de habitantes tiene China. Hay una apertura de un mercado gigantesco. Además, la posibilidad del apoyo de China continental en proyectos hasta tal vez el canal interoceánico saldría beneficiado con eso. Porque China sí tiene la capacidad para construir el canal interoceánico. Es precisamente un intento de balancear este aislamiento progresivo a nivel internacional buscando el apoyo de estas grandes potencias como Rusia y en este caso China para posiblemente también bloquear o limitar la acción multilateral en seno, por ejemplo, a organizaciones como la ONU. El asunto es que han hecho muy buenas donaciones a familias que no han tenido techo y ahora tienen techo. Muy bonitos los lugares donde están. Sí, yo miro por tele, pero anoche oí la noticia y dije que rompieron relaciones, pues. Y él va para adentro con el 02 para indicarle porque es turista y quiere tomar fotos. No, 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 no.